Son las seis de la mañana, cincuenta y cinco minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales de noticias La Lupa Araucana. Ya tenemos en comunicación al personero del municipio de Tame, Juan Carlos Villate, quien a esta hora de la mañana pues vamos a hablar con él para preguntarle cómo está la situación en Tame sobre esta confrontación que se está viviendo entre la guerrilla del ELN y la disidencia de la FARC. Y sobre todo la alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo, que hay familias confinadas por el conflicto. Doctor, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación y la verdad cuéntenos cuál es la situación que se está viviendo en estos momentos en Tame. Bueno, muy buenos días para todo el equipo de trabajo de La Lupa Araucana y por supuesto para todos los amigos araucanos. La situación que se vive en el municipio de Tame desde el día de ayer, 3 de septiembre, en la vereda Siberia 1 es muy crítica. Esta situación es paralela a lo que días atrás se ha ido viviendo en el sector de Normandía, el progreso y lejanías en el sector de Puerto Rondón. Que ya lo ha advertido la Defensoría del Pueblo sobre el tema del confinamiento. Pero lo que iniciamos a vivir ayer en Tame es diferente a ese contexto. Una semana sobre posibles riesgos de enfrentamientos y bueno, ayer muy temprano a las 6 de la mañana la misma comunidad ha tenido que salir huyendo de sus viviendas, de sus propiedades, hacia otras veredas. Las veredas como La Esperanza, Lusitania, para proteger su vida, toda vez que con uso de ramplas explosivas, armas de largo alcance, estos dos grupos se encontraron en un paraje de la vereda Siberia 1 y se presentaron cruentos enfrentamientos. Prácticamente el caserío quedó destruido, la casa comunal, muchas viviendas, los medios de vida, los campesinos, sus vaquerías, sus animalitos muertos quedaron allí en el sector. Porque ellos salieron con sus pertenencias corriendo, pero no pudieron llevar, digamos, sus vaquitas. Bueno, parece que tenemos inconveniente con la comunicación con el personero del municipio de Tame, que nos habla a esta hora sobre la situación que se está presentando en esta localidad. Según lo que nos dice él, mientras que retomamos la comunicación, nos dice él, es que se está, que se presentó algunos, algunos, que lanzaron rampas, artefactos explosivos, y que la verdad, esto, la familia les tocó salir de allí, los campesinos, también sus animales, y la verdad que, pues, preocupa esta guerra zurda que se está viviendo en el municipio de Tame, entre estas dos guerrillas. Ya tenemos nuevamente comunicación con el personero del municipio de Tame. Doctor, se nos había caído la llamada cuando usted nos hablaba sobre que la mayoría de los campesinos han perdido sus animales. Sí, señor. Me disculpe, la señal estaba un poquito débil. Pues tenemos que el cacerío quedó prácticamente destruido la vereda, si vería uno en su casa comunal, viviendas aledañas, baleadas, afectadas por los explosivos. Es una comunidad que hay que atender, y que semanas anteriores habíamos dicho que estaba confinada, pero bueno, un protocolo ahí interno del marco de los comités, impidió avanzar en la atención de estas comunidades, y hoy, pues, nos da la razón de que eran comunidades que ya se veía tener este tipo de situación. Pero entonces tenemos que los medios de vida de muchas familias quedaron prácticamente destruidas. Tuvieron que salir para otras veredas, dejaron sus vaquitas, sus viviendas, sus enseres, y esto quedó prácticamente destruido. Ahora bien, en el marco de estas confrontaciones, se habla de un número mayor a 12 combatientes, todos del ELN, quienes murieron en este sector. Los cuerpos todavía no han podido ser recuperados ni extraídos. Lo que nos ha dicho la autoridad judicial es que está avanzando con el proceso, que están asegurando la zona, y una vez la aseguran entrar a una comisión especializada de la fiscalía para hacer los levantamientos. Situación que todavía no se ha generado, a pesar de que desde el día de ayer, desde el mediodía, se tenía el reporte ya de cuerpos y hay evidencias fotográficas que se han enviado de los resultados que dejan en esta confrontación. Lo que sí podemos confirmar es que en horas de la tarde-noche se generó una comisión humanitaria liderada por el hospital San Antonio de Tama, un número considerable de ambulancias que fueron acompañadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja, y en un paraje rural de nuestra jurisdicción fueron entregados unos heridos por parte de las disidencias de las FARC. Se entregaron esos heridos, los cuales los trablábamos a Tama. Anoche estaban altas horas de la noche, personalmente los estuve acompañando, y nos generó muchísima sorpresa. Ver niños dentro de los heridos, por ejemplo una niña de 14 añitos, indígena. Hemos insistido mucho en que los niños no deben estar en la guerra, no deben estar en el conflicto, y seguimos reiterando que los actores armados no vienen acatando esas recomendaciones, y esa obligación moral que existe y legal en el marco del respeto del derecho internacional humanitario de dejar por fuera a los niños. A los niños hay que mandarlos a la escuela, al colegio, a espacios formativos, y no a empuñar un fusil. Esto nos duele, nos duele lo que se está presentando. Dentro de los cinco heridos, dos están de gravedad, fueron trasladados a hospitales de mayor nivel para atender sus heridas, y están con pronóstico reservado. Los otros tres están estables, están en monitoreo, ya algunos familiares han tomado contacto con ellos, y les hemos permitido que hablen con sus hijos, a efecto de que puedan tener algo de tranquilidad. También debemos decir que un número considerable de combatientes fueron retenidos en el marco de las hostilidades que se encuentran en el poder en este momento de las FARC, del cual hacemos un llamado al respeto por la vida de ellos. El derecho internacional humanitario contempla que estas personas ya dejan de tener del rol de combatientes y que se convierten en personas protegidas por el DIH, para lo cual pedimos, rogamos que estas personas puedan ser entregadas a una comisión humanitaria y, por supuesto, puedan volver al seno de su hogar a una segunda oportunidad. Es el contexto que tenemos actualmente en nuestro municipio. Personero, ¿y hoy qué han dicho las autoridades, tanto municipal o departamental allí, en TAME, sobre que se va a hacer un consejo de seguridad o va a llegar una comisión del gobierno, departamento del gobierno nacional, hasta TAME? ¿Qué se conoce de eso, personero? Pues, nos ha extrañado un poco el silencio que ha tenido el departamento. Lo ideal es que desde ayer mismo, domingo, se hubiera convocado un comité territorial departamental y un consejo extraordinario de seguridad para definir protocolos, pero no entendemos si es que el conflicto se ha normalizado y es un número más, es un combate más. No, o sea, no entendemos por qué no ha generado la sensibilidad y la respuesta que debería generarse. Nosotros desde ayer hemos pedido aquí desde el orden municipal se convoquen los comités territoriales de justicia transicional a efectos de que se mire la asistencia humanitaria para las familias desplazadas y por qué no también se evalúen los daños a la infraestructura de las viviendas de toda esta población. Hace una semana se habló del confinamiento de la vereda Cideria 1 y hoy le recordamos al municipio esto, porque el municipio, su respuesta fue manifestar que ese no era el contexto, que el contexto era otro. Y hoy le recordamos al municipio que sí pasan cosas en la zona rural de nuestro municipio, y que es importante más allá de tapar el contexto, es poder ver cómo atendemos la población civil y cómo generamos protección por presencia en la zona rural, no más normalización del conflicto. Hoy, en el marco de la semana por la paz, lo que pedimos es que las políticas públicas sean visibles, no se normalice, no se oculte el contexto, sino que se busquen alternativas en conjunto con cooperación internacional de poder atender a las comunidades. Por supuesto, el turismo de Tami es importante, pero las víctimas requieren también una respuesta de sus necesidades y no podemos ocultar lo que durante más de un año está viviendo nuestro territorio. Personero, muchas gracias por aceptar la invitación y estaremos en comunicación durante la mañana a ver qué más sucede en este municipio del departamento de Arauca. A ustedes por la invitación, por supuesto estaremos atentos para seguir compartiéndoles información de cómo evoluciona esta dinámica de violencia en nuestro territorio. Que pasen un buen día. Bueno, ahí estaba el personero del municipio de Tami, Juan Carlos Villate, hablando sobre la situación que se está presentando en el municipio de Tami, sobre esta confrontación armada que se está viviendo entre la guerrilla del ELN y las disidencias de la FARC. Habló que hay menores de edad entre los heridos, que hay tres que se encuentran estables, que hay dos guerrilleros heridos que fueron trasladados a otro centro asistencial y que en poder de la disidencia de la FARC hay otros combatientes que están allí, como se dice, retenidos por parte de este grupo armado ilegal y le han hecho un llamado a la disidencia de la FARC para que le respeten la vida a los guerrilleros que están en su poder y que se espera que en el día, en el transcurso de la mañana, una comisión humanitaria pueda ingresar hasta el sector donde se está presentando esta confrontación armada.